Desde la gobernación de Antioquia y la empresa contratista, se socializaron las obras que se desarrollan actualmente en la vía Sonzón-Nariño. Las obras incluyen la construcción de un puente sobre el río, que a su vez hace de limítrofe entre Sonzón y Nariño, y la pavimentación de los cerca de 800 metros que están sin capa asfáltica. El contrato tiene una inversión aproximada de 5 mil millones de pesos y de 800 millones por parte de la interventoría. El proyecto consiste en la construcción de un puente, que es el que cruza el río Negrito. Toda el área de influencia, pues obvio, se va a ver beneficiada. Y en este momento el Estado es de que se encuentra en este momento en actividades preliminares. Me hago entender cómo es dos frentes de trabajo, y me refiero a los dos frentes que son el puente y la pavimentación. Entonces son varios frentes de trabajo que se encuentran y varias actividades que se están desarrollando. Entre ellas es la construcción y la excavación inicialmente de filtros, para luego seguir con la estructura del pavimento, y al mismo tiempo se está iniciando con las excavaciones de la cimentación del puente, para ya continuar con la obra, con el fundido del concreto, y ya levantar la estructura como tal que es el tablero por donde van a pasar los vehículos. Según la empresa contratista, se espera que las obras se desarrollen hasta el próximo 15 de septiembre. Después de agotar una etapa que se inició en el mes de diciembre, y la cual ya estamos llegando a término de ajuste de diseños, hemos podido ir implementando paulatinamente el inicio de las obras, empezando por las excavaciones en ambos frentes, me refiero al gran capítulo de puentes y al gran capítulo de vías que hacen parte del presupuesto del proyecto. Actualmente hemos realizado ya excavaciones para los estribos, tanto en el estribo que queda hacia el lado de Sonzón, como en los estribos, el estribo corrijo que queda hacia el lado de Nariño. Simultáneamente el retiro de material de derrumbe, que como ustedes bien pueden haber evidenciado, también hay varios derrumbes en el sector del broche, y entonces el retiro de ese material y el transporte de sobrantes a los sitios de disposición final, aquí al llamado botadero del municipio, se ha venido también realizando. Es un tema de movimiento de tierras que siempre requiere un esfuerzo, es un tiempito prolongado. Vamos llegando a la profundidad de cimentación de los estribos, en ambas, a mayores y a menores en el sentido del abscizado, y después que viene, viene una perfilada manual, y viene ya la construcción propiamente del estribo en concreto. La colocación de los aceros para empezar a erguir estos estribos sobre los cuales va a construirse finalmente la superestructura del puente o el tablero, que es por donde terminarán pasando los vehículos.